Yo diría que si hermosuras y es más, veanme desnuda, no pasa nada, no hay problema No es algo que debemos preocuparnos, no es algo que sea de otro mundo Hola hermosuras, ¿cómo están? Espero que tengan un hermoso día, noche, lo que sea que sea Hoy vamos a jugar un juego súper divertido sobre una aplicación que se llama Easy Es una aplicación de Android, así que comencemos Muy bien hermosuras, vamos a comenzar con la primera más bien Easy que viene en el juego Le doy play y dice Easy pudiera volar, pero en la tierra ya sólo pudiera decir marcha atrás Bueno, como vemos este juego trata sobre preguntas capciosas o preguntas no tanto capciosas Son preguntas que nos ponen a pensar, así que es un juego muy divertido Porque no solamente yo lo voy a jugar, sino que ustedes en casa también lo van a jugar Y van a poner a pensar un poco la ardilla, quiero sus comentarios aquí abajo sobre qué harían ustedes Entonces, si yo pudiera volar, pero sólo pudiera ir marcha atrás en la tierra, ¿qué haría? ¿Decidiría que sí o decidiría que no? Bueno, yo creo que si fuera así, yo siempre he querido volar, creo que es una de las cosas que más quisiera hacer Entonces yo diría que sí Y aquí nos pone el porcentaje de las personas que dieron que sí y el porcentaje de las personas que dieron que no Así que el 44% dijo que sí, yay Y el 56% dijo que no Entonces creo que fue al revés, creo que no debí emocionarme antes de tiempo Muchas personas dijeron que no Yo creo que diría que sí, porque si pudiera volar y aunque solamente en la tierra pudiera dar para atrás Pues me encantaría porque puedo volar, así que no me interesa que no pueda ir hacia atrás ¿Cuándo voy hacia atrás? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas hacia atrás? Así como que siempre vas para adelante, así que no le encuentro el chiste Muy bien hermosuras, vamos con el siguiente Easy de la noche Dice A ver, vamos a picarle ahí en el porcentaje Muy bien Dice Y si pudieras elegir cualquier poder de un superhéroe Ahí le va muy horrible Pero tuvieras que dar dos años de tu vida a cambio ¿Qué dices tú? Bueno Yo digo que Yo digo que Yo digo que diría que sí ¿Por qué? Porque Pues si yo pudiera elegir cualquier superpoder Yo creo que Sería volar como les había dicho Yo siempre Siempre me voy a quedar con eso Yo creo que Hasta que muera que se sentiría volar con tus propias alas O así sin alas Simplemente así Así que Yo creo que diría que sí Aunque me quitaran dos años de mi vida Porque toda mi vida viviría súper contenta Así que Yo creo que diría que sí Vamos a ver Hoy el 64% dijo que sí Y el 38% dijo que no Así que Creo que muchos más piensan como yo ¿Ustedes qué piensan? Hermosuras Comenten aquí abajo ¿Qué piensan? ¿Qué harían ustedes? Muy bien Vamos con el siguiente Dice Y si pudieras correr más rápido que nadie Pero Ya no pudieras caminar lentamente ¿Qué dirías tú? Muy bien Yo creo que Si yo pudiera correr más rápido que los demás Pero no podría ir lentamente Creo que diría Diría que no Porque No sería padre estar corriendo Y no ir lento O sea Va a haber un momento en mi vida que quiero ir lento Como una tortuga Entonces No va a ser nada Divertido Ir más rápido que los demás Y nunca poder ir Normal o lento ¿Ok? Así que Yo diría Que no El 58% dijo que no Y el 42% dijo que sí Y veremos Qué ponen en los comentarios A ver si más personas piensan como yo O tienen un comentario diferente A cada pregunta Muy bien Vamos con el siguiente Muy bien Y si cada día te despertaras Con mil euros Más en tu cuenta Pero no pudieras salir de casa Nunca más ¿Qué dices tú? ¿Sí? ¿O no? Bueno Yo creo que Si fuera mi caso No No diría que sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué me serviría Tener mil euros más en mi cuenta Si no puedo salir? ¿No puedo ser libre? Sí No puedo ser libre como Como un pájaro No puedo ser libre como un Simplemente no puedo ser libre Entonces creo que yo diría que no Vamos a ver ¿Qué porcentaje tiene? El 80% dijo que no Y el 20% dijo que sí No entiendo ese otro 20% Porque para qué te serviría tener 20 euros más Si no puedes salir de casa No creo que sería padre eso ¿Ustedes qué piensan, hermosuras? Muy bien Vamos con la siguiente Y si Y si un cocinero personal Te preparase Cada día el plato que quisieras Pero Ya solo pudieras comer Con palillos Diría ¿Qué decides tú? ¿Sí? ¿O no? Uy Difícil Yo pediría mucha lasaña Amo la lasaña Aunque casi no la como Pero me encanta la lasaña y el espagueti Yo creo que Aunque pudiera elegir el platillo Que yo quisiera No, no Yo creo que sí Porque ¿Qué importan los palillos? Ahí aunque me embarre toda Y esté toda así Como que Así No, no importa Yo creo que diría Que sí ¿Ustedes qué dirían, hermosuras? ¿Dirían que no? Aunque les pudieran preparar el platillo Que ustedes quieran Sé que es algo incómodo con los palillos Pero ya al final Yo creo que haría trampa Y agarraría la mano No sé Pero ustedes qué piensan Muy bien Vamos a poner Que sí El 71% Dijo que sí Y el 29% Dijo que no Así que Vamos Arriba Que la mayoría O sea Vamos Con más votaciones A lo que nosotros estamos diciendo Bueno A lo que yo estoy diciendo Ustedes qué pusieron Recuerden poner en comentarios Qué Responden a cada pregunta Uy Malditos comerciales Odio estar jugando un juego Y que salgan los comerciales No les pase Es como ¿Por qué ponen tantos comerciales? Muy bien Y si pudieras ver a la gente desnuda Pero Y ellos también a ti ¿Qué dices tú? ¿Sí o no? Creo que esa pregunta no está difícil Para empezar ¿Por qué quiero ver a la gente desnuda? Entonces No No Quiero ver a la gente desnuda Y No quiero que me vean desnuda Entonces Creo que diría fácilmente No 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 Ya me imagino ver así Como de que No soy una pervertida Así como para querer ver Oh mira Mira al anciano de ella Qué sexy O Oh mira al niño de ella Mira O Mira al chavo de ella O sea ¿Para qué quiero estar viendo todo el tiempo A la gente desnuda Y que ellos me vean a mí? O sea La verdad no Para eso Yo diría que sí Hermosuras Y es más Veanme desnuda No pasa nada No hay problema No No es algo que debamos de preocuparnos No es algo que sea de otro mundo Ver a la gente desnuda todo el tiempo Así que Les voy a Les voy a mostrar Para que No sé Para que vean que no No estoy en contra de eso Y No No se crean Seguramente voy a querer ver a la gente desnuda Y voy a mostrarme desnuda yo también todo el tiempo Entonces Diría Bueno Y el 32 El 68 Bueno El 68% dijo que no El 32% dijo que sí Ese 32% Me deja pensando Espero que no sean ustedes hermosuras Y si son Dejen sus comentarios aquí abajo Por qué quieren ver todo el tiempo a gente desnuda Me gustaría saber Por qué Sería gracioso O sería interesante ver por qué Vamos Muy bien hermosuras Vamos con el último Easy de la noche Con esto terminamos Lo siento Es el último Easy Y si Y si pudieras Este día Este día Esta noche Esto todo La mayoría La mayoría contestó Igual que nosotros O bueno Quiero ver sus comentarios Aquí abajo Sobre las respuestas Que ustedes darían De cada pregunta Y si terminaron el juego Porque todavía le faltan más preguntas al juego Qué les pareció el juego Si se les hizo divertido Si les hizo X Entonces Quiero ver sus comentarios Quiero ver qué les pareció este video Los amo mucho Que tengan un hermoso fin de semana Inicio de semana Lo que sea que sea Cuando estén viendo este video Los amo Bye